Amigas y amigos, muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde algún punto de Morelia. Tenemos un operativo en proceso en busca de los colombianos que han estado robando nuestra ciudad. Un operativo coordinado con Policía Michoacán. Quiero agradecerles a los compañeros de Policía Michoacán. Y varios compañeros andan precisamente en lo mismo. Y acaba de haber un robo, hay un robo en proceso hace aproximadamente 10 minutos. Esto es una camioneta Volkswagen T1. Las placas son P... ¿Qué son, bronce? Es PFZ. PFZ. 784. 784T. Te voy a mostrar la fotografía de la camioneta. Esta es la camioneta. Es una Volkswagen T1. A ver, pensámoslo porque no es mucho. Es una Volkswagen T1. El color gris. Fue robada... ¿En dónde, bronce? En la... Colonia Los Pinos. Colonia Los Pinos. Y se dio la jugada Rumbo a Seu. Rumbo a Seu. Ojo, esta camioneta puede ir pasando junto a ti. Está lloviendo fuerte. Pero por ir huyendo seguramente van a exceso de velocidad. Es una camioneta robada. Volkswagen T1. Fue un robo en proceso. Por esas razones que la imagen es gogleada. Es una camioneta Volkswagen T1 modelo 2011. Estamos en coordinación directa con las autoridades. Por si la ves, seguramente van a exceso de velocidad. Las placas te las repito. Si nos pueden ayudar a publicarlas aquí en los comentarios. Las placas son... ¿Qué, bronce? A ver, ahorita en lo que nos dan las placas es una camioneta Volkswagen T1 modelo 2011, color gris. Esta no es foto original. Es una foto del gogle que utilizamos en los robos en proceso. O sea, sé que puede variar tanto en los rines como en algunas características del vehículo. Es una foto de archivo. Seguramente va a exceso de velocidad. Puede ir con rumbo hacia el monumento a Lázaro Cárdenas. Puede ir con rumbo hacia la salida a Salamanca. Hacia salida a Quiroga. Nos dicen que hacia esa parte huyeron. Aunque no descartamos la posibilidad de que haya salido por salida a Páscuaro. ¿El número de placas cuál es, bronce? P-F-Z 7-8-4-T. P-F-Z 7-8-4-T. Repito, Volkswagen T1 2011, color plata. P-F-Z 7-8-4-T. Son las placas. Ayúdanos, ayúdanos a dar con esta camioneta. Te lo vamos a agradecer mucho. Repito, es una camioneta T1, Volkswagen T1. Si nos llega más información, háganosla saber, muchachos, porfa. Es una camioneta con esas características. Fue robada por cuatro sujetos armados en la colonia Los Pinos, dice, ¿verdad, bronce? Sí. En Los Pinos. Fraccionamiento de Los Pinos. Estamos en espera de más información. Las placas, nos dice ya Martín Gordillo, son P-F-Z 7-8-4-T. El clima complica un poco el operativo, la operación ciudadana, porque, bueno, pues todos los ciudadanos, obviamente, están resguardados de la lluvia. Pero, es una lluvia muy fuerte. Pero, si alguien anda en la calle y la ve pasar, háganoslo saber. ¿Qué es lo que llama la atención de esta camioneta? No son muchas en la calle en este momento. Son el exceso de velocidad. Esta camioneta debe de ir seguramente a exceso de velocidad y puede estar pasando junto a ti. Repito, las placas P-F-Z 7-8-4-T. Una camioneta Volkswagen T-1 que va a exceso de velocidad. Ya estamos en alerta en la salida Salamanca. Te agradezco mucho, Héctor Flores. Atentos todos. Gracias. Gracias, Víctor Velásquez. Ya nos están reportando que están instalados todos los compañeros del Grupo de Reacción Inmediata en distintos puntos de la República. Muchas gracias. Ya está Miguel Ángel González pendiente por las Américas. A ver, aquí tenés a madre. Perdón. Estamos en operativo. Nosotros aquí, tú ves a varios de mis compañeros del Grupo de Reacción Inmediata. Aquí estamos en uno de los puntos que nos toca vigilar a nosotros. Como te digo, estamos distribuidos en toda la ciudad en un operativo permanente en contra de estos colombianos que no hemos descansado. Tenemos desde ayer, desde la madrugada de ayer, todo el día. Y hoy no ha sido la excepción. No hemos descansado. Estamos buscando a estos delincuentes. Te voy a poner el carro y si alguien nos puede ayudar, se lo vamos. Ya está César Silva pendiente de salida Quiroga. César Silva está pendiente de la salida Quiroga. Esta es la camioneta Tijuana 2011 que estamos buscando con placas de circulación PFZ-784T. De los colombianos no, no hemos tenido información. Estamos ahorita en operativo buscándolos. Fernando Dorasco ya está instalado en salida Quiroga. Chava Rojas ya está pendiente en salida Salamanca. Perdón, pero se apaga el celular. Te digo, a los colombianos los estamos buscando. Estamos instalados en los puntos en los que nos reportaban su presencia. Y tenemos un reporte de varios puntos. Estamos instalados en varios lugares esperando que hagan aparición. Gracias a todos. Y bueno, vamos a seguirles mostrando el vehículo. Es una Volkswagen Tiguan 2011, color gris. Repito, Volkswagen Tiguan 2011, color gris. Si la ven, ya está Chava también en el pendiente de salida Salamanca. Salida Charo pendiente. La familia Alvarado Pinzón, muchas gracias. Ojalá y que la encuentren, muchas gracias. A pendiente en Avenida Poliducto. Machete, muchas gracias. Gracias a todos. Repito, repito las placas. PFZ 784T. Víctor ya está por Policía y Tránsito. Muchas gracias, Vic. Gracias, gracias a todos los que nos están viendo. Pendientes en Rincón Quieto. Pantera, muchas gracias. Pantera, gracias. Salida Quiroga pendiente. Ya está nuestro compañero Rorro. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Avenida Torreón también ya están pendientes. Pátzcuaro. Ramón Cornejo te pueden pasar por ahí. Pendientes en el libramiento norte. Gracias. Gracias a todos. Es una camioneta Tiguan. Volkswagen Tiguan. La acaban de robar. Y bueno, pues agradezaremos cualquier información. ¿Qué característica tiene aparte de las placas de esta camioneta? Que va a exceso de velocidad. Sin importarle la lluvia. Sin importarle los topes. Sin importarle lo que a cualquier moreliano le importa. Hoy en día los baches. La gran cantidad de baches que tenemos en la ciudad. Esta camioneta va a ir a exceso de velocidad. Ya está pendiente Luis Alfredo por la San Rafael. Muchas gracias. Saludos a mi tocayo. Vamos a usted. Muchas gracias, tocayo. Robo Tiguan. Gris. Placas PFZ 784T. Ya está Teodoro López pendiente en Ciudad Industrial. Muchas gracias. Jorge Medina está pendiente en Avenida Michoacán. Muchas gracias. Compartan este video para que sus amigos que estén pendientes en algunas otras partes de la ciudad también se activen. Cholo ya está pendiente en Salida Charo. Muchas gracias. Saludos. Saludos a todos los que nos están viendo. Fernando ya está pendiente en Tenencia Morelos. Muchas gracias. Luis Alfredo Fernández ya está pendiente en la San Rafael. Muchas gracias. Gracias por sus bendiciones. Son nuestro mayor defensa. Muchas gracias. Casetas Iragüen. Uruapan ya está pendiente. Uno de nuestros revolucionarios que está en las casetas. Y les mando un saludo a todos los amigos que nos siguen de las diversas casetas de la ciudad. Perdón, de las autopistas. Tanto a Pátzcuaro, perdón, a Patsingán, a Uruapan, Lázaro Cárdenas, como a la Ciudad de México y Guadalajara. Muchas gracias. Ya está Jordi pendiente atrás del mercado de abastos. Esta es una camioneta tiguán. Son fotos de archivo. No quiere decir que sea como esta. Ya está nuestro compañero del grupo de reacción, Sergio López, en la salida a Quiroga. Ya tenemos nuestro grupo de inteligencia. Ya está activado. Ya está pendiente en el monitoreo de sus mensajes. Cualquier mensaje que nos quieran enviar, se los vamos a agradecer. Y bueno, nosotros aquí continuamos. Continuamos en operativo. Esta es la de hoy. Hoy se robaron una camioneta KIA también. ¿Fue el sábado o hoy la KIA negra? Porque dicen que fue el sábado. Llevan dos personas que me dicen que fue el sábado. Pendientes en Puebla. Bueno, no creo que alcancen a llegar por allá. Pero aquí estamos. Yo les agradezco. Pendientes en salida en Avenida Torreón Nuevo. Juan Pablo Villalón, muchas gracias. Las placas, te las repetimos. Son PFZ. PFZ. ¿Siento qué? ¿48T? 184T. 7-8-4-T. 7-8-4-T. Pero llama más la atención. Llama más la atención que irá a exceso de velocidad. Gracias. Y aquí seguimos. Miren, nosotros estamos aquí en operativo con todos los compañeros del grupo de reacción inmediata. No te puedo decir en dónde estamos porque estamos en un punto de vigilancia. Y así como yo, hay varios de mis compañeros distribuidos en varias partes de la ciudad. Estamos vigilando a estos muchachos, angelitos, para pescarlos, donde nos han reportado. Gracias a todos los comentarios. Sí, que la Kia fue esta mañana en Santa María. La Kia fue esta mañana en Santa María. ¿Qué dice? A ver, por Dalia. Y dice la comandante Roger, me imagino que es en Las Flores, ¿verdad? A ver, me están reportando que por Dalia pasó una a exceso de velocidad. Avisa al comandante Roger, por favor. A exceso de velocidad. Agradezco ese comentario. Calle Dalia. A ver, la persona, ¿cómo se llama la persona que comentó? Alexis García. Alexis García, por favor, danos más datos. Seguramente César está muy cerca de donde fue el robo. Reporto del comandante Roger. Sí. A ver, amigas y amigos de Las Flores, de la colonia de Las Flores, nos reportan que vieron pasar una camioneta como esta ponchada a exceso de velocidad por la calle Dalia. Amigas y amigos, les encargo mucho, nos apoyen. Bien, seguramente, pues casi son raros los baches en Morelia. Repito, las placas PFZ-784T. Gracias a la persona que nos hace el reporte. Esta es la camioneta T1, Volkswagen T1. Es una camioneta como esta. Gracias, ya está informada la policía que por la calle Dalia pasó un exceso de velocidad. Toda la gente que anda en la zona, por favor, ayúdenos a revisar. Asómense, yo sé que está lloviendo fuerte, pero asómense. Muchas gracias a las personas que nos están avisando, que nos reportan. Estas transmisiones en vivo son importantes. Ojo, por la calle Dalia pasó una camioneta con muestras a exceso de velocidad. La Kia fue hoy en la mañana. Es una camioneta Kia Sportage negra. Ya se publicó aquí en nuestra línea del tiempo. Alexis García tiene información. A ver, busquen el comentario de Alexis García, muchachos. Ah, ok, ok. Checa el perfil que sea. A ver, carnal, ponle más tiempo porque luego, luego se bloquea. Yo les agradezco mucho. Aquí estamos todos monitoreando sus mensajes. Gracias, gracias. Todos monitoreando sus mensajes. Las placas son PFZ784T. Muchas gracias, PFZ784T. Los buenos somos más, en efecto. Listo en Autopista México-Gualajara. Ya pendientes. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todas las... Sí, ya pendientes en caseta de cobro Sinapecuaro. Iván, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros amigos de las casetas de cobro que nos siguen, tanto en la autopista a la Ciudad de México, a Toluca, como en la autopista Guadalajara, la autopista Uruapan, Lázaro Cárdenas. Tenemos seguidores de todas las casetas. Un saludo con mucho cariño de sus amigos Revolución Social. Ustedes también son revolucionarios. Gracias, gracias. Seguramente agarra rumbo al monumento. Sí, la calle Dalia. La calle Dalia está en las flores, si no me equivoco, ¿verdad? La calle Dalia está en las flores. Entonces, ojalá y podamos encontrar esta camioneta. Ayúdanos a compartir para que cada vez seamos más los que la busquemos. Y yo les agradezco mucho a todos. Me está llamando. Dile que no me marque porque está interrumpiendo la permisión. Roger me está llamando. Márquenle, Roger, por favor. A ver. Pendiente en salida Páscuaro. La Tijuana. Gris, ya estamos. De hecho, ya hay gente en Páscuaro viéndonos. Pendientes, Antonio Baldovinos. Pendientes. Sí, gracias. Dalia, sí, en las flores. La calle Dalia. Y esa es la camioneta que buscamos. Ayúdanos. A ver, a ver, a ver. A ver, alguien que me quiera hacer información. Llegar, por favor, escríbame al WhatsApp de Carlos Espinosa o al de Bronce, por favor, que aquí están conmigo. Escríbanme al de Néstor. Búsquenlo como Néstor Vargas. Escríbanle, por favor, a ellos. Háganme llegar información porque estoy yo en mi celular haciendo transmisión en vivo. Dalia pasa por el porvenir y las flores, me dice Rafael Torres. Pendientes en la salida Páscuaro a la altura de Urapilla. Perfectísimo, mi estimado Alberto. Muchas gracias. Gracias. Framboyá. Sí, está por ahí, la calle. ¿Qué te decís, comandante? Bueno, ok. Ok. A ver, repórtenos, amigos, que anden en las flores, por favor. En Avenida Pedregal, Alexis Meit. Muchas gracias. Gracias. Gracias, por favor. Ayúdenos a buscar. Ayúdenos a buscar. Sí, la calle Dalia da con Avenida Michoacán. Es correcto. Pendientes en San Juan Carapan. Muchas gracias. Pendientes en la Avenida Madero por la Corona. Muchas gracias. Pendientes en el porvenir, dando vuelta. A ver, pendiente. Cuídense mucho, compañeros de Revolución Social. Muchas gracias. Saludos desde Chimalhuacán. Un saludo. Saludos desde Ladas, Texas. Saludos. Muchas gracias. No solo comenté que la calle Dalia es por la Michoacán, por la Farmacia del Ahorro. Muchas gracias. Presiden sus comentarios para que no nos confundan. Yo les agradezco. Agradezco a todos ustedes, los que me ayudan, los que me apoyan en sus comentarios. Espero seamos precisos en los comentarios para no confundir a las autoridades. Recuerden que estamos coordinados directamente con la Secretaría de Seguridad Pública. Gracias a eso, nuestras posibilidades de éxito aumentan. Es una Volkswagen Tiguan, color gris, placas PFZ 84T. Repito, Volkswagen Tiguan, color gris, placas PFZ 784T. Ya estamos en atapaneos listos. Muchas gracias. Chapán, gracias. Gracias, aquí en la colonia Miguel Hidalgo, puestos. Gracias, José Arturo Aguilar. Muchas gracias. En Uruapan también, Manuel García. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, ya tenemos un cerco importante en este momento. Y gracias. A ver, carnal, el teléfono. Gracias a todos. Estamos aquí. El grupo de reacción, revisando sus mensajes, su información. Gracias. También en la central está nuestro equipo revisando sus mensajes en nuestras oficinas centrales. Muchas gracias. Saludos a todos. Salida Quiroga. Estamos listos. Michoacano. Alex Ruiz, gracias. Saludos desde Macalén. Con mucho gusto. Por allá tengo muchos amigos y paisanos. Saludos. A ver, a ver la persona. Que nos hizo el reporte de la calle Dalia. Por favor, si nos puede dar más información con rumbo hacia donde le dieron. Por favor, si nos pueden dar más información. Por favor, se lo vamos a agradecer. Camioneta Volkswagen Dalia. Sí, ya sabemos dónde está la calle Dalia. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Pero ayúdenos a ubicar esta camioneta Volkswagen Tiguan. Estamos en coordinación directa con la policía. El robo fue en Los Pinos, ¿verdad, Ronce? Fraccionamiento Los Pinos. Tiguan Gris. Gracias, Víctor Velásquez. PFZ-784T. Es la Tiguan. Muchas gracias. Saludos a Puruandiro. Saludos a Lázaro Cárdenas. Saludos a todos. Muchas gracias. En Avenida Quinceo, cerca de Libramiento. Pendientes. Gracias. Salida Charo. Pendiente. Jaime Fernández. Muchas gracias. Saludos desde Chicago. Nacho López. Gracias a todos. Buscamos esta camioneta Volkswagen Tiguan color gris modelo 2011. Tenemos un reporte de que probablemente haya pasado por la calle Dalia, ponchada. Si alguien anda en la zona y tiene forma de salirse a dar una vuelta en su carro, salga. Búsquela. La víctima se los va a agradecer muchísimo. Fue un robo con violencia. Cuatro sujetos armados. Todos vestidos de negro. Saludos. En Gertud y Sánchez ya están, cuando no sean hasta los pinches colombianos. Me refiero precisamente al grupo de colombianos, porque hay mucha gente que es colombiana, que es chambeadora y gente de bien. Tengo amigos colombianos que no tienen por qué ser calificados de la misma manera que este grupúsculo de delincuentes. A ver, ¿hay reporte oficial? Bueno, ok. Vías del Pedregal pendientes, pendientes en la avenida Pedregal. Saludos. Y bueno, pues ayúdanos a encontrar este carro. Gracias. Saludos desde Maryland. Gracias. No tenemos ningún otro reporte, Juliacán. Muchas gracias. Algún otro reporte que nos ayuden a dar con esta Volkswagen Tiguan. Volkswagen Tiguan. Oscar William. Saludos desde Catepec. Es una Volkswagen Tiguan 2011. Ojo, cuando compres por internet, ten mucho cuidado, porque esas camuetas que se roban con violencia las doblan. Y pues se las venden a otro, se la venden a otro, que desafortunadamente paga las consecuencias. Gracias a todos por sus comentarios. Si alguien anda en esas colonias, les vamos a agradecer. Sí, tal vez sí son los colombianos. Si andan vestidos de negro, puede que sean. Gracias. Saludos desde Chicago. Gracias. Hoy ha sido un día de mucha actividad. Hemos estado todo el día, todo el día en chinga. Gracias a Mariscos, el Pequefest. ¿Dónde está ubicado, Enamén? A ver, acá, acá dime, por favor. Gracias a Mariscos. Yo sé que no lo hizo por publicidad, lo hizo por ayudarnos, porque aquí estábamos sin comer. Pero gracias de todo corazón por ese gesto. ¿Dónde está el Pequefest? Aquí, carretera Morelia Pátzcuaro, adelantito de la primera gasolinera. Entre la primera y la segunda gasolinera. Pasando el motel El Faro, ¿verdad? No le iba a ser comercial, pero... ¿Ahí qué es? Pues quién sabe. Dicen, yo nomás veo y ahí... Oye, ¿qué tal estaban? ¿Buenos? Está rico, muy rico. Porque yo no alcancé. Muy rico y con hambre más. No me dejaron nada de estos cabrones. Este, bueno. Compartido, muchas gracias. 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 Pendiente en el Estadio Morelos. Carol Light, gracias. Saludos, memos de Villajiménez. Muchas gracias. Gracias. Esta es una foto de archivo. Quiero dejarlo muy claro. Puede ser diferente. Pendiente en el Estadio Morelos. Gracias. Gracias a todos los que me ayudan a monitorear los mensajes. Macroplaza, pendientes. Areli, gracias, mija. Saludos a Mil Cumbres, pendientes. Gracias. Saludos, amigos, desde Kiss, California. Toño Mendoza, amigo, querido amigo, que te mejores pronto. Te mandamos todas las buenas vibras. Dicen todos los que estaban muy buenos los mariscos. Yo no los alcancé a probar. Estos glotones no dejaron nada. Cuando yo llegué ya nomás quedaban los puros vasitos de plástico y el olor para acabarlas. Atentos a los fraccionamientos, mirasoles. Gracias. Salida a Mil Cumbres. Gracias. Estamos pendientes. Esta es la cameta que buscamos. Una Tijuana Plata. Una Tijuana Plata robada con violencia. Cuatro sujetos armados vestidos de negro. Gracias. Saludos a Tijuana. Gracias. López Mateos, pendientes. Saludos. No tenemos ya más reportes, pero bueno, ojalá. Y ese... Ya no nos han llegado reportes. Si anduvieron en movimiento, seguramente ya nos habrían informado. Tenemos un cerco muy importante ya en toda la ciudad. Pendientes de Ciervo de la Nación. Tal vez la cameta ya la hayan guardado por ahí. Tal vez se haya ponchado. Y la hayan dejado por ahí abandonada. Al verse perseguidos y buscados por revolución social. Luego es lo que optan por hacer. Ojalá hice el caso. Pendientes en columna de solidaridad. Gracias. César Huerta. Saludos con mucho gusto. César Huerta. Un saludo hasta Guatemala. Juan Carlos Rivera. Lo mejor para ustedes. Gracias. Gracias. Pendientes en Prados Verdes. Por ahí te pudieron haber salido, Ángel. Si pasaron por la calle Dalia. Pudieron haber llegado a Prados Verdes. Santiago. Gracias. Revolución en Galaxia. Pendientes. Gracias. Hasta Puebla y Siguatanejo. Pantoja Vallejo y Abraham. Gracias. Charlie. No. Y no hay nada. Pendientes en Avenida Michoacán por la colina. Gracias. Gracias. Guillermo Lunas. A ver. A ver. Un tal Junior que tiene información. A ver. Chéqueme al Junior que tiene información. Un tal Junior. Ah, no. Ya hay patrullas en Dalí Calle. Michoacán. Reporta Jorge Medina. En efecto. Gracias. Gracias. A ver. Alguien que le hable a mi compadre Juan Carlos. ¿Qué pasó? Cuota de la Esperanza. A ver. Pendientes. Aquí. A ver. A ver. Lucero. Mándale. A los administradores. A ver. Lucero. Mándale. Por favor. Rápido. Mándanos. Por favor. Lucero. Mándale la información. Alena Men. Por favor. Rápido. Alena Men. Ya está abandonada la camioneta. Ya la abandonaron. Mándame la información. Lucero. Márcala Lucero. Márcala Lucero. A ver. Por favor. Rápido. Sí. Ya tenemos un perímetro grande. Gracias. Lucero. Lucero. Por favor. Rápido. Carajo. Hombre. A ver. Administradores. Mánden todo. A ver. César. Manda todo. Al de reacción. César. Ipsofacto. De inmediato. Esta es la calle. Gardenia. Colonia. Las Margaritas. Calle. Gardenia. Colonia. Las Margaritas. Ya tenemos ubicada. Sí. Roger. Sí. Manda Roger la volada. Tenemos calle. Gardenia. Colonia. Las Margaritas. Ahí está la camioneta. Calle. Gardenia. Colonia. Las Margaritas. Está. Ya. Ahí. La camioneta. Gracias a todos los que hicieron esto posible. Gracias. Un aplauso a toda la gente. Gracias. Ya nos está reportando la camioneta y esto lo hacemos gracias a ustedes. En un momento más voy a transmitir desde allá. Me he trasladado en este momento hacia allá. Gracias a ti a que no fuiste indiferente. Que te saliste. Que vistes. Que te asomaste. Que a pesar de la lluvia te saliste a ver cómo estaban las cosas. Hoy en este momento tenemos confirmación. Comandante Roger ya está ahí. Ya está ahí. Ya está uno de los compañeros ahí. Nada más que te confirma el comandante Roger que llega. Lázate en chinga. Perdón. Rápido. Niños que ustedes me ven. No digan groserías. Háganle caso a sus papás. Coman frutas y verduras. Tomen leche. Hagan la tarea. Y no digan groserías. Sean buenos revolucionarios. Porque los buenos somos más. Ya está el equipo. Gracias. Gracias a la persona que nos dijo dónde estaba. Gracias al amigo Roger. A la policía Michoacán. Al subsecretario Ricardo Delgado. Y gracias a mi amigo Israel Patrón. Que hoy se estrena como secretario de seguridad pública. Tú vistes. Estábamos aquí con una unidad de la policía Michoacán en operativo coordinado. Conjunto. Gracias a esa coordinación. Hoy se logró la recuperación de esta camioneta robada. Gracias a esa coordinación. Si no hubiese coordinación. No hubiese esto sido posible. Es que gracias a la Secretaría de Ciudad Pública. Ojalá. Y así trabajáramos con la policía de Morelia. Ojalá y eso también se pudiera. Imagínense la seguridad que podríamos dar a nuestra ciudad. Pero bueno. No es posible. Yo les agradezco a todos ustedes. Gracias a todos los que hacen esto posible. Y los buenos somos más. Me voy a trasladar para transmitir en un momento más. Desde donde está la camioneta recuperada. Gracias a mis compañeros. Tú los vistas aquí en Acción. Gracias a los que están en el centro de monitoreo. Y gracias a todos los que andan distribuidos por la ciudad. Buscando a los colombianos. Que andamos cansados. Sí. Porque no hemos dormido bien. Porque nos levantamos muy temprano. Nos dormimos muy tarde. Pero gracias a todos los que con sus oraciones nos tienen y hacen todo esto posible. Muchas gracias. Transmito en vivo en unos minutos desde la camioneta recuperada. ¿Quiénes somos? Revolución social. ¿Qué queremos? Justicia. Los buenos somos más. Bye.